Pienso mucho en la muerte. Este galán de galanes, ahora sí, ya perdió todas las ganas de vivir. Andrés García nos abre por completo su corazón. Y es que desafortunadamente la naturaleza del hombre lo alcanza con el tiempo. Actualmente él tiene 79 años de edad. Él ha tenido varias intervenciones médicas, dándonos cuenta que tan solo hace 7 años él ya ni siquiera podía caminar, debido precisamente a un percance que tuvo. Conforme vamos envejeciendo, nuestro cuerpo cambia. Y ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Con la edad pues se agudizan los dolores, te digo, despiertan las noches los dolores. Incluso se ha mencionado que Andrés García está a punto de tener una gran tristeza, la cual ya se llevaría a un nivel clínico, debido a su situación actual. Pero esto no pasa porque Andrés García se encuentre solo, eso solamente lo sabe él. Realmente es por tanto malestar que su cuerpo ha tenido durante muchos años. Claro, en diferentes situaciones de la vida. Pero llegó un momento en el que el actor piensa que si él no puede avanzar más, mejorando un poco, ha pensado en tomar la decisión de acabar con su vida. Últimamente ya me han entrado ganas de morir. Este galán también quiso dejar muy en claro para todo el público en general, que el hecho de que esté pensando en dejar de vivir, no es como algo malo, sino que más bien para él es una salida, para finalizar con sus malestares. Además de que agrega que es una decisión sumamente personal. Algo que nos sorprendió demasiado en esta entrevista y que nos dejó sin palabras, es que él asegura que sí ha estado pensando seriamente en esa decisión. Y de llevarlo a cabo, lo haría de una forma muy sencilla, con una ayudadita que tiene muy cerca de él. En el mar, él solito aquí, me meto y él solito me ahoga. Pero tranquilo, no te preocupes, durante esta misma entrevista también él afirmó que no planea rendirse, que él tiene grandes deseos de volver al mar, de hacer ejercicio y simplemente seguir viviendo, pero bien. Como lo hemos podido ver a lo largo de tantos años, Andrés García es un hombre de un carácter bastante fuerte. Un hombre sin miedo que al final de cuentas, deja también que Dios sea quien decida. A pesar de que el actor no es originario de México, ya que nació en República Dominicana, él es considerado mexicano de corazón. Y podemos decir que en nuestro país, su nombre es sinónimo de galanura y popularidad. El carisma de Andrés García hizo que conquistara a más de 3.000 mujeres. Esto de acuerdo a sus propias palabras. Gracias a la popularidad, fama y éxito con las damas, también fue considerado como un máster en cuanto a las chicas se trataba. Tuvo varios matrimonios a lo largo de su vida, pero todos acabaron. Hoy en día está solito, con su vejez, en ocasiones acompañado de sus hijos y amigos del medio. Hace algunos años Andrés García se retiró de los escenarios, después de una larguísima carrera. Él hizo más de 71 películas en telenovelas, 17 en total. Sumándole todo el trabajo de televisión y teatro, no acabamos este video. Como lo podemos ver, la vida de Andrés García es todo un enigma, pero sin duda alguna es uno de los actores más exitosos de nuestro país. Este es el muro de la fama, quiero que me digas tus opiniones aquí abajito en los comentarios. ¿Tú qué piensas acerca de las declaraciones de Andrés García? ¿Crees que solamente se siente solo? ¿O por qué crees que quiera tomar la decisión de acabar con su propia vida? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente fin de semana, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.